Ánimo, ánimo Ya está aquí, ya llegó La radio más fregona y coquetona de internet Ánimo, ánimo Sintonizan todos La más fregona mex Que se van a divertir Buena música, entrevistas y un buen show Ánimo, ánimo La más fregona mex La más fregona mex La radio de internet Con más alcance internacional Con Anita, no la huerfanita Que nos hace sonreír Música, entrevistas Espectáculos Y muchos artistas De fama mundial Música La radio mex La más fregona de internet Y puro sabor Música La más fregona mex La más fregona mex La puedes escuchar en el carro o en tu casa Y en la disco o en el antro la puedes tú bailar La radio más fregona del mero Michoacán Con Edgar Arenas De la Agua Azteca Podrás sintonizar La más fregona mex La más fregona mex La puedes escuchar en el baño o la oficina En la playa o en el río En las bodas quinceañeras Donde la quieras bailar Que ya llegó Anita y nos viene a divertir La más fregona mex La más fregona mex Noticias, cuentos Ferias, historias Exposiciones Y mucho más Ánimo, ánimo La más fregona mex La más fregona mex La más fregona mex El mejor El mejor El mejor El mejor El mejor El mejor La más fregona mex La más fregona mex CC por Antarctica Films Argentina